Hola, ¿qué tal capulloides y capulloidas? Bienvenidos a un vídeo tremendamente especial Bienvenidos a un nuevo vídeo de los suscriptores me avisan de nuevas colecciones Si alguna marca parece ser Que aunque hoy día ya ignore mis mensajes Porque cuando lo escribí la primera vez y la segunda me respondieron Y a partir de ahí no me han vuelto a escribir más ni a responder Tengo la teoría de que me han puesto ya en spam y empezado Aunque no le hagan caso al capulloide y a su sugerencia Aspil sigue sacando coleccionables en sus productos riquísimos Porque las palomitas están flipantes Y encima de licencias modernas Kung Fu Panda 4, película recién sacada Tiene sus coleccionables Aspil vive bien Aspil lo hace perfecto Solo me gustaría que alguna vez entre pegatina y pegatina Porque esto sabemos ya que son pegatina Le agradezco al suscriptor el aviso Y además que sé que son pegatina porque me lo ha dicho Una sorpresa, una sorpresa no, una pegatina Me gustaría que igual que sacaron los emotitazos En los cucudrulus en el 2018 Sacaran tazos de estas cosas De verdad, Aspil, por favor Podéis Fuiste los únicos que pudieron sacarlo Sacasteis caps Los emotis fueron caps Pero intentad que sean tazos rígidos para jugar con ellos De verdad podéis Y si con estos paquetitos metéis También alguna promoción de portatazos, archivadores y tal Os lo agradezco Es que podéis Soy la mejor marca de snacks actualmente Soy mejor que todas Soy la única que da este tipo de cosas Sois cracks Y soy de aquí Soy española Yo no sé si eran de Darbacete Que estoy a la mancha en general De la comunidad No lo sé, tío Pero De verdad Chapo Seguí por este camino Pero también metes otro coleccionable Y variando Un tacito Un tacito Loco Como las pegatinas Estas sean muy bonitas No descarto Hacerme la promoción Por detrás no hay nada más La ilustración Es Una belleza Kung Fu Panda 4 No sé cuántas son Por eso me he comprado dos Cuando alguien ya empiece a descifrar cuántas son Pues quizás me planteo hacérmela Porque yo creo que será el típico diseño de siempre Este tipo de pegatinas Pero Kung Fu Panda 4 puede ser muy bonita De verdad Estas palomitas están riquísimas Van a volar 3 2 1 Y por supuesto Gracias, tío Por este aviso Me ha hecho muy feliz Tener un paquetito con coleccionables Para mí es el paraíso Como siempre se ha ido abajo Eso sí que lo odio Con toda mi alma ¿Por qué? Porque a lo mejor se ha ido abajo A lo mejor no hay coleccionables Lo has meditado Que pueda pasar eso Aquí no lo veo Porque se me ha pasado En los paquetes de Yoyito Que venía vacío Y después uno venía con 3 No, está ahí Está ahí Está ahí ¡Sí! ¡Oh! Pegatina preciosa Y una pegatina Te quiero, Apel, tío Sé que me ignoras Sé que me tienes bloqueado Sé que no vas a sacar Un tazo en tu vida Pero por Dios Qué pegatina más bonita Mañana voy a comprarme 20 paquetes más, tío Estaba viendo si me gustaba No, la voy a abrir Vamos que me da igual Lo que me digáis Da igual ¿Quién lleva 7 años coleccionando? Yo, ¿verdad? Pues yo la abro Mira, mira, mira Oh, qué bonita, tío Qué bonita Y yo qué pegatina más bonita Qué bonita Qué bonita es Y mira aquí Kung Fu Panda 4 ¿Ven cómo la Unión Europea Permite que se vendan coleccionables En comestibles? ¡Que me deje yepa! ¡Viva normativa! ¡Que me deje yepa! Es advertencias Leer y mantener Lo que no sé Porque no pone Aspil En ningún lado Bueno, no pasa nada Kung Fu Panda 4 Aquí está fabricado Por Master ¡Master Promo! ¡Master Promo! Hay que escribirle a Master Promo Hay que escribirle a Master Promo Te va a llevar No Te va a llegar un correíto De un pesado Diciéndote Que hagas tacitos Master Promo Eres mío Mira Toledo Toledo Y yo Viva Toledo Viva Toledo Como los huevos Toledo Miren lo que hacéis Viva Toledo Coño ya Viva Venga Siguiente paquetito Es que a mí la euforia A ver el paquetito Y que tengan regalo Es algo tan bonito 3 2 1 Ahora no va a estar detrás Hijo de Ahora va a estar en el otro lado Y yo siempre me hace lo mismo Cuando lo hablo después Por el otro lado Míralo A mí esto Me da pánico Porque ahora está Por el otro lado O no hay coleccionables Y eso sí Cuando no hay coleccionables Me pongo súper triste Y yo no me digas eso Tío Si lo he visto ahí ¿No? O es el reflejo De mi miseria ¿Dónde está? Uf Ahí no veo nada Ahí no se ve absolutamente nada Estoy Estoy cagado Y yo no Por favor Y yo no No me digas que no viene Coleccionable Cada pegatina Sí Cada pegatina Son Y yo estar Justo en el otro lado Esta vez si estaba bien No Mira, mira, mira Mira qué sensación Mira qué sensación Qué pegatina más bonita Uy No, 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 no Que te calles, Manué Que te calles, Manué Que tu opinión Me da igual Y yo me hace Pegatina Me encanta Aunque tengo que admitir Que este arte Me ha gustado más No sé por qué Y yo qué bonita Hay dos diferentes por ahora Tengo que ir a por más Dije, no Voy a comprar dos La enseño No, no, no Está Me la voy a Y yo, señores Si os la hacéis Hay que intercambiar Y yo qué bonita Qué bonita, tío Y yo muchas gracias Happy Sé que me Nos caigo bien Porque sé que soy Muy pesado, tío Estas cosas son para niños Y hay un señor De 30 años Siendo un pesado Poniendo correos gigantescos De Muy bonito, eh Porque nunca falto respeto, eh Son correos muy bonitos Elogiando a las marcas Siempre Con cariño Con ideas Para disfrutar más De sus productos En definitiva, eh Que no es por otra cosa Y yo sé que ha sido un pesado, tío Pero es que estas cosas Es que estas cosas Yo sé que no di el perfil Tampoco influencia familiar Para este tipo de promociones Conerte como los huevos No sé qué Yo sé que no pego Y que conmigo no va No Es normal 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 Pero y yo Yo no puedo fingir Oh, qué bonito Esto es increíble No, mira Las palomitas de esta casa Están increíbles Y me las llevo comiendo Desde que soy niño Con mi abuela Y encima Haceis promociones Colecciones En películas Que acaban de salir Y soy de Toledo Y yo ¿Qué te puedo decir? Y yo ¿Qué os puedo decir? Pues me sale natural Comeros la cara Me sale natural Es que no puedo ser un robot Este canal No puede ser robot Este canal Es lo que me sale Y lo que me sale Es que yo estoy Enamorado Sacasteis los jumpazos De la patrulla canina Con las jumper ¿Sabes? Y eran ciento y pico tazos Me pareció Eso es una fumada También os lo digo Pero si me sacáis unos tazos Aunque sea de plástico O los cartonianos Eso me los sacáis de esto Aparte de esta promoción De pegatina Me metéis Diez pegatinas Y diez tazos Mira lo que digo Diez pegatinas Y diez tazos Fin No cien No mil Diez pegatinas Y diez tazos De esto A mí me volvéis loco A mí me volvéis loco Porque no me gustan Los tatuajes Si no me tatuaba aquí Aspil ¿Y esto qué es un cardenal? Ah no Son mis venas Yo Qué asco Estoy venoso Señores De verdad Este es el camino Y si el arte es tan bonito Olé Olé Diez pegatinas Y diez tazos Y lo voy a repetir Hasta el infinito Pero es que seríais Ya Os amo Ya os amo Pero es que así Os re amo De verdad Plantearos Los jumpazos Pero en vez de la patrulla canina De esto De la pe... Y yo De verdad Hacerme caso Ya es que no os lo pido Ni de Pokémon De esto Muchísimas gracias Por el aviso Muchísimas gracias Por estas promociones Muchísimas gracias Por ser una cosa tan bonita Nos veremos en el próximo vídeo Y espero que os haya gustado Hasta luego Capulloides Chao 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 Gracias.